Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Andrés Russo y desde hace unos cuantos años me dedico a la muy grata tarea de divulgar la literatura. A través de distintos medios, la radio sobre todo, las charlas, y ahora surge esta oportunidad que por supuesto no quería desaprovechar y que inmediatamente quiero agradecer a toda la gente que hace el almacén de teatro, a Diego Lovicio, a Alejandra Rodríguez y a Matías Laiota, que me acercó esta propuesta de hacer un segmento para hablar de lo que me apasiona, y seguro que ustedes también, que es la literatura. También la filosofía tiene mucho que ver con mi vida, pero este segmento se centrará mayormente en la literatura. Y por eso lo hago desde mi modesta biblioteca. Toda biblioteca, en definitiva, es modesta. Pero hay libros por aquí y hay libros por allá. También les debe pasar lo mismo. Y, para empezar, todo comienzo es un accidente, es contingente, pero también puede ser afortunado en la medida en que sea hijo ese accidente de un azar electivo. Entonces, comentaremos a lo largo de los episodios de este segmento que he convenido en llamar la Biblioteca Telemática. Así es. Por lo cual, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Telemática. Y decía, ¿por dónde empezar? Difícil. Diego Lovicio dice, y tiene razón, en que a él le gusta leer lo que tiene cerca, lo que está a la mano. Aunque cerca y lejos en la literatura y en el arte en general son términos muy relativos. Pero entendiendo lo que el amigo Diego quiere decir, la Biblioteca Telemática, en su debut, tomará a un escritor joven que tenemos muy cerca. Y más concretamente a su primer libro, un libro de poemas. Así que, buscando aquí en la biblioteca, muy a la mano, entre Kafka, entre Chiever, entre Borges, Pascal, Andy Warhol, Shakespeare, hay muchísimo en esta modesta biblioteca, Tengo aquí, sí, 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 para incendiar, de Valentín Jauregui. Este es el libro que le dará contenido a este primer episodio de la Biblioteca Telemática. Para incendiar. Y tiene un subtítulo muy subgestivo, muy oportuno, muy lúcido. Más poesía, menos policía. Ese es el título completo del primer libro de Valentín Jauregui. Su debut en la literatura, que por supuesto será una larga vida, una larga trayectoria a través de las letras, estoy seguro. Además, Valentín Jauregui es actor, es director de teatro, en formación, pero ya con resultados más que destacables. Es una persona muy joven. Y, sin embargo, ha producido este libro, editado por la editorial Diario del Desierto, que vale la pena leer, por supuesto. ¿Cómo se lee la poesía? Es una pregunta difícil de responder. Ya no cómo se escribe poesía. No es un territorio en el cual yo pueda opinar. Pero, ¿cómo se lee poesía? Confieso, e iremos viendo a lo largo de los episodios, que en esta biblioteca no es que no abunden los y las poetas, pero me he dedicado más a la lectura de la narrativa y del ensayo. Pero siempre que me encuentro con un buen poeta, me deslumbra y me digo a mí mismo, Andrés, tenés que detenerte más en la poesía de lo que lo has hecho. Y esta es una oportunidad, porque además, el autor es amigo, lo cual es un honor, un privilegio para mí, y uno puede ver ese work in progress, esa obra en construcción, esa apuesta viva y que se ramifica, que es en este caso la de Valentín Jauregui, en Para Incendiar. El diseño gráfico es de Pilar Jauregui, y es extraordinario. Es ya desde la tapa una conmoción para incendiar. ¿Cómo conocer a un autor, sea poeta o no? Hay que remitirse a los textos. Borges decía, Ítalo Calvino también coincidía, en que hay que ir al texto, y no a los libros que hablan acerca de los grandes textos. Nuestro gran autor decía, Shakespeare no leyó uno de los solos, ni siquiera uno de los libros que se escribieron sobre él. Y eso mismo, decía Borges, deberíamos hacer nosotros, leer sin superstición, es decir, encontrarnos directamente con el texto. Voy a leerles dos o tres poemas de Para Incendiar, de Valentín Jauregui, que insisto, serán un grato comienzo para este espacio de la Biblioteca Telemática. Hay en Para Incendiar, de Valentín Jauregui, y hay en todo libro de poemas, creo yo, aventuro esta tesis, poemas privados y poemas públicos. Poemas que tienen que ver con lo más íntimo y subjetivo, siendo imposible ser absolutamente íntimo y subjetivo, es decir, descontextualizarse por completo, pero que van en esa línea. Y otros que ponen el acento en lo público. Siendo lo público, lo político y lo cultural en general, es decir, lo que todos y todas, más o menos, podemos compartir por el hecho de vivir en un mismo tiempo. La cultura es eso, es lo que inevitablemente todos compartimos. Luego está la información, que es un añadido a la cultura. Entonces, entre la cultura popular, las manifestaciones políticas, las inquietudes estéticas, y las más personales, las más íntimas, los demonios y los sueños del autor, voy a leerles algunos poemas que entrarían en una y otra de estas categorías que les menciono. Voy a comenzar con un poema público que se llama El desequilibrio y dice así, Me quedo con las bandas que rompen estructuras. Me quedo con los libros de Fowell y Baudelaire, con su poesía oscura, sensible y que rasca la piel. Me quedo con poco, porque mucho yo no quiero. Me quedo con el cielo cuando hay luna, mirando la belleza incomprensible de su silueta inalienable. Me quedo con los puchitos en la plaza, los vinos, la viola, la piel en llamas. Pero perdiendo la razón siempre. Me quedo sin cordura, me quedo sin limitación. A la estabilidad de mis actos, un desenfreno de lujuria sano que haga temblar todo. Porque no nacimos para andar cuerdos. Claramente público, por Fowell, por Baudelaire y por lo que dice. Un poema privado, íntimo. Pasado, pisado. Quisiera que mis puños nunca más besen otras pieles. Me resisto a ser quien ya fui. Ya no existe hombre tal que por dañado dañó. Quisiera que mis puños sean libres de violencia. Quisiera que mis puños solo sean palabras ordenadas creando un poema. Delicioso. Y para finalizar, Cactus. Otro poema privado, íntimo. Como el cactus que hay en mi jardín no te puedo acariciar sin clavarme alguna espina. Salgo herido siempre de este mano a mano. Estoy días y días en conflicto y amar dura menos que lo que lleva a leer este poema con los ojos cerrados. El material habla por sí solo como todo material que vale la pena leer. No necesita de intermediarios. Simplemente pongo a disposición de ustedes el hecho de que existe para incendiar de Valentín Jauregui. Ahora queda en manos de ustedes ir y tomar este libro que la hermosísima gente de Editorial Diario del Desierto ha publicado para beneplácito de todos nosotros. Así que este es el comienzo de la Biblioteca Telemática. Déjenos comentarios, pídanos autores y autoras y en la medida de lo posible iremos cumpliendo con esos pedidos. Será un placer para nosotros poder compartir el diálogo acerca de la literatura que por definición es inagotable. Pero comiencen con Para incendiar Más poesía menos policía de Valentín Jauregui que es una novedad editorial. En el próximo episodio tal vez hablemos de Chiver, de Kafka, de Borges, de lo que ustedes quieran o de lo que ese día y el azar me dicte. Hoy fue Para incendiar de Valentín Jauregui. Veremos la próxima. Pero lo importante es que habrá una próxima. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.